Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, un gusto. Vamos a iniciar pasando lista para efectos de aprovechar la hora que Dios nos regala esta noche. Nayeli Eunice, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, bienvenida, póngase cómodo. Carlos Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, mucho gusto. Gracias, igual. A la orden. Fátima Guadalupe. Hola, buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. Lisbeth Candelaria. Hola, buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. Ok. ¿Quién más se puede? Bueno. Falta un minuto. Tengo cuatro participantes. Dan un chancito. Era parte de las recomendaciones. Ya sé que es la última clase de esta semana. Y, pues, el tiempo se va rápido. Agradezco quienes, pues, están ahí, pues, ya reportándose por WhatsApp. Bueno, tenemos cuatro participantes, vamos a esperar que se conecten, vamos a esperar si hay algún mensaje también acá por el chat. Creo que no hay mensaje. Aprovechando el tiempo, fíjense que ayer, pues, estamos hablando así un poco a la carrerita. O sea, resulta de que el tema de email marketing, vamos a dar por lo menos las pinceladas. Porque si bien es cierto que hay quienes no lo ocupan, pero es importante que podamos tomar en consideración que cada red social tiene sus métricas. Si gustan, aprovechando un poquito, les voy a escribir ahorita. Mientras solo estamos activados cuatro, pueden colocar ahí unos KPIs. Yo les voy a escribir ahí KPIs y sería conversión, ¿ok? Luego les tiro ahí costo por leads, ¿ok? Luego el ROI. Luego el tráfico. Y luego la FID de Lizas. Vamos a aprovechar ahí para mientras se conectan los compañeros y terminar de pasar la asistencia. Ya les voy a explicar conversión, costo por lead, el ROI, el tráfico y la fidelización. Es decir, que son los cinco indicadores que van a ser bastante básicos para medirme yo como emprendedor, cómo estoy con el tema de las redes sociales. Repito, ahí está en el chat, perdón, conversión, costo por lead, el ROI, que es el retorno de la inversión. El tráfico y la fidelización, ¿ok? Entonces, ahora procedo a saludar a Wendy. Yulisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Bienvenida. Y bueno, gracias. A la orden. Jenny y Lisbeth, buenas noches. Buenas noches, Lili. Bienvenida. Gracias. Bueno, mientras se siguen conectando, vamos a probar por acá. Ya está Nayeli Fabiola. Buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. A la orden. Scarlett Fabiola. Hola, hola, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Scarlett, mucho gusto. Ahora saludo a Johanna Lissette. Hola, Lili. Buenas noches. Por acá estamos ya. Ok, mucho gusto. Bienvenida. Johanna. Ok, también Elsie, Aidee. Hola, mucho gusto. Hola, licenciado. Mucho gusto. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Buen día, Anette. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. A la orden. Ok, bueno. También se está conectando Karen Yesenia. Buenas noches. Ok, Evelyn, ¿me escucha? Evelyn Elizabeth. Hola, buenas noches. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Ok, no sé si tuvo problemas, pero Karen Yesenia vi que se estaba conectando. Bueno. Ok. Vamos a esperar qué pasa ahí. Ok. Ok, bueno. Karen Yesenia. Buenas noches. Presente. Ah, ok. Mucho gusto. Es que se me perdió el radar por acá porque estoy con la lista y solo un par de fotitos, me parece. Pero ya estamos acá. Gracias. Gracias, Karen. Ok. Y también Evelyn, si llega, ya la anotamos. Ok. Ok. Le estaba mencionando que vamos a repasar el email un poquito más fuerte y también las métricas. Porque creería yo de que quienes les toca estar enviando cotizaciones, enviando cartas de agradecimiento. Toda la comunicación por email no está de más que logremos tener unas métricas, pero también la forma correcta de poder hacer email marketing. Les comento, hace tiempo tuve un grupo donde había empresas, personas de empresas que prácticamente se dedican a un tipo de email marketing que es bastante agresivo, es decir, grande base de datos, en los cuales, pues, si bien es cierto, no podemos personalizar todos los correos, pero por lo menos se pueden mandar por bloques de 100, de 200, de 300 a públicos objetivos. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a ver, pero a quienes recién se conectaban, yo les mandé cinco palabritas ahí, que son cinco métricas que tenemos que considerarlas en redes sociales como un factor de que nosotros podamos hacernos un FODA como estamos con esas cinco métricas que son, pues, las más representativas. Por acá, si le voy a tomar acá a Janine, está manejando, pues, tenga cuidado, precaución y esté, pues, escuchando, ¿verdad?, para evitar algún suceso no deseado. Así que le deseamos felicidad y, pues, ya le tomamos la asistencia a Janine. Ok. Gracias por comunicar. Bueno. Hola, buenas noches. Este, no sé si hay algún problema con que ahorita tenga la cámara apagada, es que quiero cenar. Acabo de venir. Vaya, excelente, pero estamos escuchando, ¿verdad? Sí, claro. Ahorita, Ernesto. Buen provecho. Ok. Excelente. Entonces, le mencionaba, la primera, la conversión. La segunda, costo por lead, el ROI, el tráfico y la fidelización. Prácticamente son indicadores que cuando no tenemos quizás la versión paga, quizás van a haber algunos que se van a hacer por contenido orgánico. Es decir, cuánta gente yo estoy convirtiendo de manera orgánica. Yo les decía que a través de las clases anteriores que mencionábamos cómo optimizar mis páginas a través del nombre, lo que era la categoría y la descripción. Eso nos va a ayudar bastante a que la conversión nos favorezca poder llegar a los públicos objetivos. Y medir la conversión sería que por cada post, en el día usted lo puede hacer, si no tenemos métricas o aplicaciones pagas, podemos hacer un ejercicio. Digamos, en la noche usted dedique un tiempecito, ¿verdad? Así cortito, una media hora y diga, ok, este post, cuántas personas le dieron like, cuántas personas le dieron corazón, etc. Pero lo más importante es que las personas, fíjense bien, la conversión no es solo que la persona me comente, ok. Si a mí me comentaron, digamos, el post llegó a 100 clics, ¿verdad? Cualquiera de los clics que hay, me gusta, me importa, etc. Yo tengo que ver, de la gente que comentó, mi nivel de conversión va a ser las personas que yo prácticamente sí conecté una oportunidad. de negocio, porque al final eso es lo que nosotros queremos, ¿o no? ¿Por qué? Porque si yo estoy cada día, imagínense, me dan 100 likes, por poner un ejemplo, 100 likes en la publicación, 25, digamos, interactuaron. No puedo decir que mi tasa de conversión es el 25% de esas 25 que interactuaron, porque en realidad mi conversión es la persona que se hizo a mi cliente. Entonces, si de 100, dos personas me compraron, vamos a ver, Carlos Fernando, cuánto sería ahí mi porcentaje de conversión. Porque ahorita no se preocupe, hagámoslo por sentido común y vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Este, realmente estoy como un poquito perdido con el tema. Ajá, ok. Estábamos mencionando de cinco indicadores, cinco KPIs, la K, la P, la I, apóstrofe, S, ¿verdad? Los KPIs son indicadores para ver cuáles son mis números, pues, en redes sociales. Es decir, no puedo tener yo solo la red social, solo para estar posteando, estar comentando, y no tengo indicadores sólidos que me hagan ver, pues, cuáles son mis ventas reales en lo que son las redes sociales. Yo ponía el ejemplo. Hacemos un post. Tengo 100 personas que le dieron like. Cualquiera de las interacciones, por lo menos las más conocidas, pues, like y el corazón, porque creería que llorar, no sé, me divierte. Entonces, creería que quedémonos con las más positivas, el like, el corazón, y me importa. Hubieron 100 en total, independientemente de cuántas de cada uno. Donde yo tengo que poner el foco es, si 25 comentaron, a veces uno puede decir, esos 25 que me comentaron es mi conversión. No sé cuántos pensábamos o pensamos que esa sería la conversión, los 25 que comentan. Yo les digo que realmente las personas que me compraron, esa es la conversión, ¿ok? Entonces decía, hipotéticamente, 100 personas y solo dos me compraron, ¿cuál fue mi tasa de conversión? Ese es el ejercicio que quería que manejaramos, porque lo vamos a hacer a piecitos. Entonces, estaríamos hablando que el porcentaje sería del 0.02% en 100. Ah, el 2%, correcto. Entonces, ¿saben ustedes cuánto más o menos, dependiendo del rubro, puede ser una tasa de conversión? No sé si tenemos idea en ese punto. ¿Cuánto pudiera ser el rango de conversión, más o menos siendo realista y positivo? No sé si Carlos tiene más o menos una idea de cuánto pudiera ser un promedio de conversión en las plataformas digitales. No, ahí sí no, no sabría cuál sería. Ok, ok. Bueno, obviamente, mientras por cada mil, se calcula que por cada mil va a ir aumentando el nivel de expansión, ¿verdad? La del rango de conversión. Se tiene una idea básica del 1% hasta el 5%. Entonces, mientras más seguidoras la página, ese se va a ir ajustando del 1% al 5%. Entonces, ahorita, si ustedes se fijaron, estamos hablando de 2%. Entonces, dependiendo cuántos seguidores tengo, yo puedo andar midiendo, o sea, tener la esperanza cierta de que por ahí ese rango voy a tener de conversión. Entonces, la primera métrica que tenemos que considerar es la parte de la conversión. Es decir, en un día, ¿cuánta gente estoy convirtiendo? Porque no tendría sentido, imagínense, o sea, yo les decía la vez pasada, ¿cómo usted calcular cuántas ventas tiene que hacer? No sé si se recuerdan que les dije que uno tiene una meta financiera. Es decir, si alguien dice, yo quiero vender 3 mil dólares, les dije yo que dividieran la cantidad, por lo menos siendo realistas. O sea, no por 31 días, porque es mentira que los 31 días vamos a vender, pero por lo menos tener una meta entre 20, 22 y siendo así bastante positivo, 20, 25 días. Puede dividir por los días que son fines de semana, por las operaciones que tenemos que hacer y dividimos esa cantidad de ventas entre ese número de días y por ahí tenemos un promedio de venta solo número bruto. Ahora, ¿cómo podemos calcular nosotros prácticamente el promedio de ventas que necesito? Les decía yo que pensemos el producto estrella, cuánto estoy facturando con los productos estrella, que son pues los que me dan a veces un 60 a 70 por ciento de ingresos, algún qué, un 10, el vaca lechera, o puede ser un 50 estrella, 20 vaca lechera. Y lo demás se puede, pues, digamos, ver en temas de otras ventas, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes tienen eventos, tienen venta en negocio, venta de libre, entonces ahí tienen que consolidar esos números. Pero tengo que ver yo realmente cuántos clientes necesito en el periodo de tiempo que voy a distribuir mi venta para hacer más o menos ese cálculo de, por ejemplo, cuántos clientes de estrella fuera lo ideal, cuántos clientes de vaca lechera para lograr mi meta de venta. Entonces, cuando hagamos el ejercicio de analizar la tasa de conversión, nos vamos a dar cuenta que si no me, si no está impactando la tasa de conversión, quiere decir que el contenido no está conectando, pues, con los clientes que yo necesito, ¿ok? Quiere decir que realmente solo estoy teniendo interacción o, más que todo, o no estoy convenciendo a través de mis publicaciones. Por eso tenemos que medir si a alguien, imagínese, ya está llegando a un 3, 4%, mientras más segmentado tenga la publicidad, más segmentado tenga sus clientes o sus posts para poder hacer la conversión, agilizarlo. Obviamente va a depender del nivel que nosotros estemos monitoreando, pues. Porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a estar tirando contenido, no estamos midiendo y voy a estar haciendo un esfuerzo como ir a lavar el carro y está lloviendo. ¿Sí? Me explico, es decir, eso pasa muchas veces, pues, o la chica que se planchó el pelo y le dice, mira, hay amenazas de lluvia, y no anda sombría o no se protege el cabello. Lo mismo pasa con las redes sociales. Si no estamos monitoreando el nivel de conversión, prácticamente vamos a tener pauta, vamos a tener producción de contenido sin estar, pues, nosotros realmente convirtiéndolo. Bueno, ahorita acaba de escribir un compañero, le vamos a tomar la asistencia, Josué David, acaba de escribir al... Ok, dice que están al trabajo, ok, ahorita se lo tomo la asistencia, Josué David, ahí al... Ya le tomamos, no se preocupe. También María del Carmen se conecta, le vamos a tomar la asistencia. Jennifer Tatiana también se reporta al chat. Gracias por escribir y por reportar. Bueno, luego decía el segundo punto, pues, el costo por los leads, es decir, cuando no estamos pautando con publicidad pagada, yo puedo más o menos calcular, quizás no voy a calcular, digamos, en pauta en dinero, pero por lo menos puedo pautar en tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto me tardé yo en producir un post? ¿Qué invertí ahí? Pues, costos de energía eléctrica, costos de mi tiempo, y le pongo un valor. Entonces yo digo, ok, si yo invertí esta cantidad de tiempo, ¿cómo le podemos sacar costo nosotros a nuestro tiempo? Como les repito, haciendo un promedio de cuántos clientes necesito yo para cumplir mis ventas, yo los puedo calcular dividiéndolo, digamos, el costo por día, dividiéndolo entre horas laborales activas, quizás no serían las ocho, pongámosle cinco horas, y ahí calculo, ¿verdad? Los ingresos entre cinco horas, prácticamente, luego lo digo entre 60, ya puedo saber cuánto vale mi tiempo, para decir, ok, yo estoy invirtiendo, ¿qué? Dos horas en crear contenido, lo publico, y cuántos clientes se me convirtieron, ahí yo puedo calcular cuánto me costó esa cantidad de clientes a través de ese esfuerzo que yo estoy haciendo, no necesariamente pagando pauta, ¿verdad? Porque lo normal es que yo digo, voy a invertir, ¿qué? Hay quienes ponen dos dólares, cinco dólares, para poder llegar a muchas personas, de la gente que se convierta, pues si yo lograra conectar, imagínense, con cinco dólares de vital que yo invertí, yo puedo hacer, digamos, el 2%, mencionábamos por ahí, prácticamente tendríamos, digamos, un porcentaje bastante significativo de la conversión de los clientes cuando yo estoy pagando publicidad, es decir, cuánto me cuesta conseguir un cliente con pauta pagada, es decir, distribuimos la cantidad de conversiones entre la cantidad de la inversión, y así puedo sacar yo un promedio de porcentaje que me cuesta a mí ganar un cliente, mientras más cara la pauta, obviamente el costo va a ser más elevado para poder conectar clientes. Acuérdense que los leads son aquellas personas que realmente están, pues, conectándose, están realmente interactuando con nosotros. El ROI, pues, es el retorno de la inversión, prácticamente, es decir, por cada dólar invertido, cuánto se me está retornando, el tráfico, tenemos que ver nosotros cuántas personas nosotros estamos tomando, tomando, ¿verdad?, del tráfico de las redes sociales, aunque acá el tráfico habitualmente lo podemos enfocar a lo que son las páginas web. Y la fidelización significa que por cada mes yo tengo que ver, digamos, en enero, yo ya tengo que ver cuántos clientes que me compraron en enero, cuántos clientes me siguen comprando en febrero, yo puedo decir, ok, tengo una tasa de fidelización de tanto. ¿Y esa cómo la voy a calcular? Pues, por cada porcentaje de clientes convertidos, cuántos voy yo reteniendo mes a mes, ¿ok? Esos serían como los cinco indicadores que nosotros tenemos que estar viendo para ver si realmente la gente se está fidelizando. Hay quienes, pues, ya tienen más tiempo de tener los emprendimientos, por lo tanto, ya tienen como medido eso, así a grosso modo, ¿verdad? El caso de Yanine, en este momento va manejando, pero tengo también a Lisbeth. Lisbeth me puede mencionar, por ejemplo, usted ha hecho cálculos de sus clientes, digamos, durante el año, o por lo menos mensual, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos el promedio de clientas cada mes usted las tiene, por ejemplo, para pedicure? No sé si brindamos el servicio de pedicure. Usted puede decir cuántas son perseverantes que realmente le va a hacer el pedicure, ¿ok? ¿Podemos mencionar un poquito acerca de cómo están los números? Bueno, pienso que si ven en realidad aquí en la barra es un poco complicado, porque la gente no es de arreglarse mucho. Ok. Pero sí, por ejemplo, tengo clientas de cejas, que son las clientas más frecuentes, y sí ya tengo exactamente, por ejemplo, tengo una clienta que me viene una vez a la semana por su recorte de cejas, y así también hay clientas que ya sé en el tiempo en el que vienen, este, o sea, a cuánto tiempo vienen, o sea, todo eso. Entonces, este, siento que sí, así, o sea, como dijo usted, de los modos, sí, más o menos, llevo una cuenta. Ok, ok. Bueno, esto les digo, ¿saben por qué? Porque normalmente lo que ven, ven, chartan, siempre dicen, ¿verdad? ¿Cuánto es tu ticket promedio? Es decir, el ticket promedio en algunos negocios es bastante bajo porque son nichos, ¿verdad? O son servicios, ¿ok? No es lo mismo, por ejemplo, un negocio de comida rápida que ellos necesitan bastantes tickets promedios porque tienen una cantidad de mesa y ellos tienen un porcentaje de ocupación que tienen que mantener. Es decir, lo ideal es tener el 100%, ¿ok? Y no, pues, que no le baje de un 70%. ¿Por qué? Porque casi la mayoría nos hemos criado empíricos. Es decir, si yo invierto, digamos, 100 dólares, obviamente lo menos que quiero hacer, o sea, le ponemos un porcentaje de ganancia, entonces yo digo, ¿cuánto deseo yo ganar? ¿Cuánto es el margen de ganancia? ¿Verdad creería yo de que ninguno quisiéramos invertir y no recuperar ni siquiera la inversión? Entonces tenemos un promedio de venta que nosotros tenemos que hacer diaria, ¿verdad? Y eso lo vamos multiplicando semanal, quincenal, mensual. A lo que quiero llegar es de que nosotros tenemos que calcular, depende del negocio, hay quienes manejan ticket promedio. Por ejemplo, Yanine, ella sería su ticket, es decir, cada venta, ¿cuál es el ticket promedio? Es decir, el que se mantiene en un rango bastante considerable de ventas. Pues imagínense que ella atiende 100 clientes. De esos 100, ¿cuánto le consumen? Por lo menos, ¿cuál es el ticket promedio? Digamos que serían, ¿qué? Dos cincuenta, tres dólares, dos veinticinco. Entonces tienen un rango, ¿entre qué? Entre dos a tres dólares, que sería el ticket promedio y qué es lo que se repite más. Entonces, nosotros también tenemos que ver en nuestros negocios de cada ruro, en el caso de Lisbeth, ella tiene que decir cuál sería en cejas, no sería quizás su ticket, sino que su cobro promedio, ¿ok? Digamos, ¿cuál es su precio base o su precio, digamos, estándar? Porque depende quizás de la complejidad del trabajo, pues así va a ser, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más o menos andaría? Pues, mire, acá por corte de cejas, digamos, un dólar, pero solamente limpieza. Ok. Este, ya perfilación, este, en tres, pero la mayoría a veces viene por pigmentación. Ok. O diseño de cejas, que ya cuesta de seis a diez dólares. Ok, excelente. Ajá. Luego tenemos uñas, ¿cuál sería como la estrella ahí? Doce. Ok, excelente. ¿Y en cabello? En cabello, los cortes son a tres dólares y, por ejemplo, los alisados, los menos, son treinta dólares. Ok. Ajá. Excelente. Ok. Bueno. Vaya, ¿cuál sería la dinámica? Es decir, hagamos una matriz donde nosotros veamos cuáles son, obviamente, los que me dejan más margen y ahí hacer como que bastante prioridad. Es decir, veamos nosotros, pues, por los precios. De repente puedo decir, hey, hagan una cosa, hacer una matriz significa, veamos, ya vio que ahorita, ¿cuál sería más arriba de lo que era el alisado? Serían los tintes. ¿Sí hace tinta? Sí. ¿Cuánto andamos? Eh, por tintes, este, en veinte, veinticinco. Y también están las mechas, que esas ya van de treinta y cinco hasta sesenta dólares más. Ok. Excelente. Vaya, entonces, ¿cómo nosotros hacemos, pues, el cálculo ahí, verdad? Nosotros tenemos que distribuir, pues, nuestros productos premium o nuestros servicios premium y hacer cuentas, es decir, ponerse una meta, ¿verdad? En base a la estadística, porque esa es la clave, hacer nuestra estadística y ver las temporadas. Hay temporadas que, obviamente, el producto premium, hay uno que se mueve más. Y sería, ahí tendría que clasificar usted, obviamente, el premium sería, pues, las mechas de sesenta dólares. Entonces, si usted distribuye el ingreso que usted se pone en meta, en, ¿cómo se llama? En, en el mes, entonces, tiene que decir, yo necesito hacer tantas mechas, tantas, en base a las estadísticas, cuando le digo estadísticas, hagan promedio de las ventas que ya tuvieron, hagan números, y ahí vamos a hacer la proyección para poder hacer esa tendencia. Es decir, cuántos, ¿cómo se llama? Cuántos, eh, tintes, cuántas mechas, cuántas uñas. Entonces, obviamente, tenemos que apostarle al que, o sea, el que, que me va a generar, pues, el, el, el tope. Pues, ¿por qué? Porque ahí sería la estrella y la vaca lechera. Usted todavía, pues, con la teoría que estamos dando, ese ejercicio creo que lleva un poquito de tiempo, pero tendríamos que hacerlo en papel. Es decir, vaya, en, en mecha tenemos la estrella tanto, vaca lechera tanto. ¿Quiénes son mis niños problemas? Aquellas que usted, hasta tienen problemas, o sea, porque tienen que invertir en, en materiales, tienen que invertir su tiempo, y al final la inversión es un poco, eh, más bien el retorno es, 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 es bajo. Bueno, entonces, haga de cada, todo lo que me están escuchando, hagan de cada producto, hagan su categorización, eh, de cada segmento de, de servicios o productos, ¿ok? Entonces, en los estrellas, pues, eh, tintes, eh, mecha, eh, pedicure, vean, las, 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 las uñas, manicure, y lo que eran las cejas. Pero entonces, haga más o menos un promedio de cuánto lo hemos apostado nosotros a poder promover a diario, ¿verdad? Creo que el, 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 los amigos que están escuchando de inglés corporativo, eh, por ejemplo, hagamos de cuenta y caso como que vamos a vender curso, ¿verdad? Que vamos a vender, vaya, yo creo que el mejor ejemplo que podemos tomar, no sé si alguien ya trabajó en el sistema bancario, ahí son bien estrictos con los KPIs que tienen de conversión, ¿por qué? ¿Por qué? Necesito tantas tarjetas de crédito, necesito tantos créditos personales, necesito tantos, o sea, ya están los KPIs establecidos, y entonces, ¿qué hacen los, los, cómo se llama, los, los ejecutivos bancarios? Tienen que decir, pues, un crédito hipotecario es bien complicado, porque es ya, ¿qué? Eh, 80 mil, 90 mil dólares. Eh, las tarjetas de crédito, ¿cuántas tengo que colocar? ¿Cuántas pólizas de seguro? Entonces, podemos hacer un benchmarking, si ustedes tienen amigos de, de ese sector, pueden decirle de que, se sienten y le digan, mira, cómo establecen los KPIs, como le repito, ¿a cuál le van a apostar más? Crédito personal y crédito hipotecario, por lo menos hacer un hipotecario, póngale unos 10 créditos personales, eh, creo que andan promedio de 5, de 3 a 5 tarjetas de crédito, creo que le ponen como, 20 pólizas de seguro, entonces, están bien apretados, ¿verdad? Con las metas que tienen que tener, entonces, nosotros, como a veces, no establecemos los KPIs, es por eso que ahí es donde sentimos que, como que no, no nos levantamos, ¿por qué? Porque no tenemos un, un nivel de proyección, en mi negocio, acerca de cada segmento de mis productos, entonces, podemos copiar, eh, quisiera que alguien me dijera que si ya estuvo en ese sector, y es muy bueno, porque, eh, a veces los, los malinterpretamos, o los acusamos, pues, de, de muy, de la explotación y todo eso, pero al final, ellos viven de eso, viven de los, de los, este, de los créditos, entonces, no se pueden dar el lujo de un solo mes, de bajar los KPIs, los niveles que tienen para cada producto, entonces, nosotros podemos hacer ese ejercicio, aprovechando el ejemplo del ISMA, para que usted se ponga, eh, la meta de hacer, pues, lo que es la publicidad ya en ese sentido, con el, eh, con el, el retorno, es decir, la conversión, ¿ok? Eh, eh, le voy a decir esto, eh, eh, yo estuve, pues, trabajando por una escuela de idiomas y cursos en general, entonces, ya habían unas métricas para, eh, colocar para diferentes horarios, eh, horarios de fines de semana, entre semana, entonces, había que hacer una labor, eh, de redes sociales, correo electrónico, visitas a empresas, eh, visitas, incluso salir de lo común, ir, por ejemplo, a centros comerciales, hacer publicidad, estar ahí capturando, eh, haciendo leads, ¿verdad? Los leads serían ya la, estar como interactuando, ¿verdad? Con las personas, entonces, eh, igual nosotros podemos decir, vaya, ¿cómo voy a hacer yo para conseguir las, las mechas? O sea, hacer una campaña de mechas, ¿verdad? Y apostarle a las mechas, según los costos, los precios que yo veo, apostarle, pues, a los tintes, apostarle a, aquello, aquello que me va a mantener un rango, proponer una meta, y empecemos a probarlo, obviamente, en base a la estadística, es decir, eh, usted ya sabe, Liz, cuál es la temporada más fuerte, creería yo de que la graduación es casi siempre, eh, todo mundo quiere estar con el pelo pintado, con el pelo planchado, con, eh, pistoleado, ¿sí o no? Entonces, usted tiene una época en la cual hasta puede pasarse de, de la meta normal, porque hay una demanda alta, que hay que hacer, donde hay que socar ahí, en las tuercas, es cuando tengamos las vacas flacas, es decir, ¿cuál es la vaca flaca? Para la mayoría de rubros, eh, puede pasar diciembre, sentimos que tiene cincuenta días el mes de enero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene la, o sea, para algunos es bendición, porque los que venden útiles escolares, el plástico, que el papel lustre, y todo eso, están chéveres, en Feranda, y enero, ¿verdad? Pero ya nosotros, en ciertos rubros, quemados, pues, yo, por ejemplo, en el restaurante, yo quedaba quemado, desde el, allá por el tres, cuatro de enero, hasta veinte, 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 más o menos, de enero, quemado, ¿por qué? La gente ya habían celebrado fiestas de empleados en Navidad, eh, yo fui gerente de restaurante, entonces, quemadísimo, entonces, hasta nos podíamos dar el lujo de aprovechar el tiempo, pero otras cosas, pero en la zona que estaba, como era zona de playa, eso queda solo, ¿verdad? O sea, solo vacacionan, tal vez las personas que trabajan en el mismo rubro que yo estaba, si salen a vacacionar, ya después de, de los primeros días de enero, porque ellos también quedan en temporada baja, entonces, analicemos nosotros, pues, para cada mes del año, cómo podemos establecer, eh, los KPIs, ¿verdad? Para cada producto, y cuántos tengo que apostarles para sentir esa presión de poder estar convirtiendo clientes, porque, crean, es bien difícil uno estar con ese, con ese estrés, ¿verdad? Es decir, eh, nosotros tenemos que colocar, eran, pónganle, como unas, eh, qué, unas, ciento cincuenta participaciones, eh, mensuales, en ciertos cursos, más, eh, los cursos que se abrían libres de, de idiomas, inglés, francés, y había que estar, pues, haciendo un trabajar, porque, que, o sea, como les repito, cien llamadas para conseguir un cliente, ¿verdad? Unos cuarenta correos para conseguir dos clientes, entonces, eh, a veces como que, no, no, pues, eh, no vemos esa magnitud, de la cantidad de, 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 de trabajo que se tiene que hacer, ¿verdad? Para poder conseguir un solo cliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? No voy a hacer mil post, ¿verdad? Eh, sino que voy a hacer una campaña para poder decir, en esta semana, yo quiero que, póngase una meta, Lizbeth sabrá lo mejor, decir, ¿cuántas chicas quiero que se hagan mechas esta semana? ¿Cuántas chicas quiero que se hagan los tintes? ¿Cuántas chicas quiero que se hagan, eh, la junta? Obviamente, obviamente, usted va a darle prioridad al, al producto más fuerte, y a lo demás, quizás lo dejaría, así, quizás solo como que fuera como, pues, sí, que la gente lo va a buscar, y no por menospreciar, ¿verdad? Que, que sea un precio bastante, eh, bajo, digamos, el tema de la, de la, de la, de la, de las pestañas, o, o las cejas, eh, pero, sin embargo, tenemos que darle el mayor empuje a lo que es la conversión de aquellos números, que son los más gordos, ¿verdad? ¿Verdad? Son los más gruesos, los que van a, eh, como decían, ¿verdad? Que no suene la, la alcancía, ¿verdad? Los que sean, billetillos, y si es George Washington, mucho que mejor, ¿sí o no? ¿Quiénes saben cuál es el billete de George Washington, Carlos? ¿Cuál es? El grande. Los azulitos, ¿verdad? Cabal. Ok, va, entonces, ya vieron, va, póngase la meta, ¿cuánto George queremos en esta semana? Ajá, y a lo demás, como les repito, va a venir los negocios como de mantenimiento, o los negocios que nos dejan en la caja, pues, un, un ingreso un poco menor, y no es que menospreciamos, ¿verdad? Alguien que me va a consumir, es como la, es como la, eh, veamos el caso de la, de los negocios, ¿verdad? Que alguien dice, ah, yo prefiero vender un, una porción de pastel, ¿verdad? Porque el café, a veces, hasta va en combo, ¿verdad? O alguien va a comprar una tesis de café, que sabemos de que es un precio bajo, entonces, la gente le va a apostar al producto, el primer, ¿ok? Así que, algún comentario de, de algún negocio que me diga, mire, yo cómo hago, si yo tengo este rubro, es bastante complicado, eh, puede hacer que sintamos hasta dudas de poder hacer métricas, porque voy a decir, no, porque yo necesito quizás pocos clientes, quizás porque tal vez mi, mi producto es un poco más, más caro, ¿verdad? O sea, vos es un producto primer. Comentarios, eh, Janine ya está ahí, eh, Tatiana, me, me gustaría que Tatiana nos cuente, porque yo tengo a Jennifer, quiero ver, Jennifer, Tatiana, vamos a ver en qué rubro lo tenemos. Está en el rubro de psicología, ¿verdad? Ok, va, cuéntenos cómo estamos ahí. Eh, sí, me perdí un poquito, no sé si me podría volver a repetir. Sí, en el caso, estoy a servicio, ¿verdad? Con Lisbeth estábamos viendo temas de servicios de belleza, eh, las uñas, eh, tintes, secas, pestañas, entonces, estamos haciendo una proyección de las métricas que nosotros tenemos que manejar para poder, eh, sobrevivir en el mundo comercial, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si por el momento usted ofrece, digamos, los servicios por consulta, o cómo está, en este caso, ofreciendo los servicios de, de psicología. Pues, fíjese que actualmente, eh, estoy iniciando en la carrera. Ah, ok. Estoy en los primeros años, ¿verdad? Ok. Pero quizás sí podría aportar porque hubo un tiempo en el cual yo estuve trabajando en una academia de belleza también. Ah, ok. Entonces, eh, se daban cursos gratuitos y también pagados. Ok. Lo que yo notaba en ese lugar era de que por más marketing que se hacía, se publicaban, que ese y lo otro, eh, las personas no, no llegaban. Ok. Entonces, era como también de parte del personal se necesitaba como capacitaciones, que todos los empleados estuvieran en el mismo ritmo, ¿verdad? Ok. Porque muchas veces, eh, no se manejaba la misma información y eso, pues, era bien complicado. Eh, yo estuve en la parte de secretaria. Ok. Pero, eh, igual, ¿verdad? Como la secretaria tiene muchas funciones que realizar, entonces, no se daba abasto. Ok. Y, pues, sí, en esa parte, eh, creo que sí hubiese sido bueno donde yo he estado, eh, proyectarse de esa manera, ¿verdad? Eh, tantos clientes, la, una atención diferente, una mayor capacitación, saber sobre el tema también, porque yo entré bastante nula ahí. Ok. Entonces, ahí, este, tenía que ir acachando, ¿verdad? Como dicen, la idea. Ok. Este, y, y, y así, eh, no sé, creo que, eh, muchas veces en algunos lugares también, que ya son empresas, por así decirlo, fuertes, eh, se dejan llevar tanto por el récord que tuvieron hace mucho tiempo, digamos. Estuve trabajando en una, en esa academia que tiene ya es como 75 años, entonces se han quedado como en el letargo. Ok. Entonces, sentí de que también eso viene afectando, y es bueno que también uno como emprendedor, o ya con empresas, irse actualizando, ¿verdad? Porque hay muchas técnicas en el área de belleza, tanto de corte, uñas, y todo, que se están tirando por la borda, por así decirlo, en muchos salones, ¿verdad? Que aunque sea algo pequeño, por lo que uno comienza, irse empapando de bastante información también para uno, y ofrecer un mejor servicio. Ok. Excelente. Bueno, tenemos el comentario de Jennifer Tatiana, de una marca, pues, que, que, bastante, un bagaje, pues, de historia. Sin embargo, hoy no podemos dormirnos en los laureles. O sea, yo creo que la parte clave es que hay tanta oferta, hay tanta competencia, que definitivamente no podemos, no podemos nosotros, o sea, confiarnos en que, ah, yo, porque de hecho les comento, la marca con la que trabajé de escuela, idiomas y cursos, de igual manera, uno tiene que ver, pues, la parte del entorno. Es decir, eh, qué está haciendo la competencia, qué precios está ofreciendo, qué tipo de curso, cuál es la metodología que están utilizando, eh, y obviamente, pues, incluso salir de la zona de confort, yo me recuerdo de que, a pesar de que, de que estábamos acá en el departamento, eh, si nos tocaba a veces ir a, a, porque resulta de que a veces las, las tomadoras de decisiones no están acá en el departamento. Entonces, a veces son empresas que tienen presencia en otros municipios u otros departamentos y había que hacer la pesca por una sola, eh, 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 les voy a poner un ejemplo. Los que son de que salte, vamos a ver, voy a ver mis apuntes, tengo a Jenny, Jenny Lisbeth, perdón, eh, una vez me tuve que ir a perder allá por la zona entre, pasando ya, casi entre el Constitución y, y que salte, ¿verdad? Porque tengo ni idea, ahí en la zona industrial, entonces me tocó ir, y bien chistoso, porque la empresa tiene operaciones en el puerto de Acajuta. Y, entonces, ahí tenían, pero miren, eh, por el tipo de, 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 de venta, nos tocaba rebuscarnos para ver dónde estaba Recursos Humanos, porque son multinacionales, y no tienen, o sea, tienen operaciones en el puerto de Acajuta, pero Recursos Humanos estaba hasta allá, entonces, nos tocaba ir hasta esa zona, eh, con las multinacionales, porque hay algunas marcas por ahí, pero para que tengan una idea, imagínense, ese gran salto, desde Sonsonate, a que salte, y en una ocasión, eh, no se me asignó vehículo, y, eh, me tocó irme sin conocer, me tocó irme transportando, autobuses con el, el objetivo de, 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 de poder, pues, ir a, a, a conquistar, ¿verdad? Esos, esos clientes, y nos damos cuenta de que no es fácil, entonces, a veces, nosotros, no nos confiemos, y sí se los digo de corazón, o sea, vamos a hacer marketing digital, pero a nivel local, quienes tienen negocios, eso les mostraba el low-bound marketing, no podemos dejar de hacerlo, ¿qué, eh, cómo podemos hacerlo económico? No tengo para flyer con, con papel cuché, ¿verdad? O mandarlos a hacer a una imprenta, pero puedo hacer, eh, la vieja confiable, ¿verdad? Algunos, eh, por lo menos en un, en, hoy ya no hay ciber, ¿verdad? Ya son contados, pero podemos hacer unas impresiones a colores, bonitas, llamativas, para poder andar pues haciendo volanteo, porque alguien va a decir, no, pero es que para eso tengo redes sociales pero yo siempre les digo, si no tengo presencia online es porque la gente no se ha dado cuenta o sea, es decir, en mi colonia incluso pienso que mucha gente me dice que mira hasta que lo vi y de repente dije yo no sabía que estaba en redes sociales y personas que están aquí alrededor me acuerdo una vez que me tocó y cuando saqué mis primeros discos cover, tuve que andar de casa en casa, hola, que tal, como está fíjense que yo he grabado unos CDs para mamá para papá, le gustaría escucharlo y ya me tocaba porque lo que decía la compañera hay personas que son old school o personas que son de generación antigua que de repente no tienen redes sociales, o por lo menos no tienen tiempo para estar en redes sociales no está de más que yo llegue a presentarme con publicidad tradicional, verdad o por ejemplo colocar algún afiche en algún punto de encuentro cuáles son los puntos de encuentro puede ser un mercado municipal puede ser algún centro educativo lo que tengamos presencial definitivamente no tenemos que dejar de hacer esas campañas básicas de marketing para tener presencia offline y presencia online ok ahora si estamos solo con redes sociales sabemos que son públicos de los millenials para acá que es la generación Z definitivamente ya es es prácticamente virtual es decir ahí sí definitivamente pues tenemos que estar ahí con redes sociales pero no podemos descuidar a las personas que son generación X la generación Baby Boomer o la generación Silenciosa aquellas personas que todavía leen periódicos y no han querido comprar celular no han querido comprar celular inteligente y toca atacar un poquito verdad a través de la publicidad tradicional ok eh vamos a ver Fátima Guadalupe ahí ya la tengo acá en el tema del diseño gráfico a mí me gustaría también que aquellos que no crean que es por preferencia verdad que yo digo no que eso le pregunto aquí eso le pregunto allá cuéntenos usted que está en el tema de diseño gráfico si no me equivoco estamos en Apop cuéntenos cómo ha sido su experiencia en ese mundo y cómo podemos hacer a petición de Ernesto de compartirnos nuestras redes para poder ofrecer nuestros servicios entre nosotros pues no yo el diseño gráfico de la mano del marketing porque el diseño es un medio como para impulsar y avanzar su imagen en el medio bueno de verdad por ejemplo si yo veo una chica que tiene colores llamativos obviamente yo me voy a hacer para leerlo o si tiene una caricatura o algo que me guste yo me voy a acercar para conocer la introducción que las que se nos estábamos yo creo que tienen bastante relación bueno con esta cosa porque ambos tienen su más objetivo que visitar exacto y yo creería de que esta es una gran oportunidad y fíjense de que varios de nosotros podríamos hacer un match retomando el tema que dijo compañero Chelito Food podemos nosotros apoyarnos ya que vemos de diferentes ramas acá podemos ver cómo podemos apoyarnos y no perder la comunicación porque creo de que eso va a ser importante para que podamos nosotros interactuar yo ya les dije aquellos que están en proceso de la carrera empecemos a ser pininos ya les dije no tengan miedo empecemos a ser pininos empoderemos más a través no solo de conocimiento sino que de empezar a probar ya campañas por ejemplo usted verdad el tema de branding decir hey le vamos a diseñar a negocios locales yo les digo algo siempre muchos se quejan muchos dicen el dar por ejemplo la mía extra verdad el poder empoderarse a veces cuesta es decir al principio pueden sacarse digamos los costos quienes están en el área educativa verdad pero pueden hacer el esfuerzo de poder empezar a tocar puertas empezar incluso piensen que sin que le pidan yo eso creo que quienes lo han enseñado muy bien son los norteamericanos fíjense que un amigo él ahora le trabaja no voy a mencionar los nombres pero al decirlo se van a ubicar hay unas radios en supermercados que ya las hemos escuchado que usted escucha la música son radios propias de una marca de supermercados pues un amigo mío él es el de la de la productora y ya tiene clientes en Guatemala de hecho se vino a Estados Unidos porque ya empezaron las radios por internet desde hace le estoy hablando dos mil dos mil diez o sea ya trece años que él tuvo la visión y obviamente aquí todavía no consumían esa esa línea pero lo que quiero llegar es lo siguiente yo algo que sí le aprendí a él es de que él empezaba a hacer proyectos para marcas ya cuando se vino para El Salvador invertía por lo menos lo más económico en producir en producir en instalar las radios hacía las cuñas hacía los jingles de ciertas marcas y ya después se las sonaba a los gerentes de marketing y le llamaba la atención y le decía pongámoslo a prueba una semana y se lo convencía con trato bastante fuerte y a mí como me gusta pues cantar yo empecé a hacer jingles los jingles son las aquellas cancioncitas verdad de las marcas y los empecé a hacer así a uno cuando yo estaba produciendo cuando me quedaba el chance libre grababa unos cuantos jingles y él se los mandaba a los clientes empezamos con Estados Unidos y póngale que de 10 jingles compraban uno verdad compraban dos pero ya de repente cuando la gente empezó a recomendar y decía fíjate que este me lo mandaron de El Salvador obviamente un poco más bajo de hacerlo en Estados Unidos que hacerlo aquí en El Salvador pues y resulta de que empezó a funcionar entonces que pudiera hacer la compañera échele el ojo a aquellos clientes que usted considera pues de que le van a pagar por un diseño del logo y haga una propuesta y llegue ya con la temática que usted sabe mejor que yo porque realmente nunca me he metido a la parte directamente de casi siempre he trabajado con equipos que que producen sino que yo solo orientando es decir mira que interés el color ponele este esto se lo quitamos etc no soy de profesión diseñador gráfico sin embargo pues damos la parte del know-how y quiero decirle de que así puede usted empezar a trabajar con marcas que no le van a negar por lo menos a pagarle sus primeros diseños y empiece a hacer su portafolio de producto si gusta voy a hacer algo le voy a mandar ahí le voy a mandar mi CV una técnica que me funcionó muchísimo era de que yo por ejemplo si son eventos de iglesia yo tengo ahí la foto si son eventos que he hecho por ejemplo eventos sociales ahí están las fotos si tengo eventos nacionales ahí están las fotos de eventos internacionales ahí están las fotos y el currículo lo he ordenado por sectores sector turismo sector marketing sector docencia porque soy docente de marketing y así lo he ordenado entonces pero lo que más convence a la gente es aparte de las imágenes que usted le mande audio por ejemplo ahorita ya estoy ya borré todos los videos que tenía de YouTube me decíse incluso tenía de 10 13 años solo me codé con un video lo quité todo y ya estoy alimentando ahí les compartí creo que en un estado compartí mi YouTube ya se los voy a mandar para que vean cómo podemos también nosotros hacer el portafolio de productos y servicios para tener mayor impacto y que la gente como lo convenzo es decir yo no pudiera tener trabajo y no llevar el currículo ¿verdad? entonces yo como emprendedor también ya tengo que tener mi CV de emprendedor ¿ok? entonces los voy a mandar para que no para que digamos no sé o sea nada más que ustedes vean cómo está estructurado y cómo esa parte va a lograr generar pues credibilidad ¿verdad? el hecho de que tengan comprobantes por ejemplo ya de clientes ¿verdad? que tengamos en el área de consultoría se necesitan cartas de clientes que ya están satisfechos en el caso de los diseñadores necesitan marcas que ya usted haya trabajado aunque los haya hecho de choto y así toca a veces me hagan y le dicen miren no me lo regalas pero bueno pero podemos nosotros en el caso de los que estamos en el área un académica si si metámosle metámosle a quienes no han terminado a poder hacer proyectos que sean de beneficio social y es el famoso derecho de piso ¿verdad? así que Fátima la motivo a que sigamos ahí en el tema del diseño gráfico y podamos nosotros los demás también si tenemos algún rubro que no lo estamos desarrollando pues creo que más de alguna vez les ha tocado hacerlo ¿verdad? porque lo está demandando el mercado de meter pues el meterse a la poza ¿verdad? ahí un poquito tocando ¿verdad? a ver si no si no hay piedras a la orilla entonces así también nos toca a nivel de de mar ¿verdad? eso sería para Fátima no sé alguien que quisiera un comentario de la reflexión que hemos tenido este día ¿no? ella participó Carlos participó Jennifer está Wendy por ahí no sé ya me lo estoy aprendiendo ya Evelyn llega con el tema del calzado femenino así que ¿quién quisiera voluntariamente hacer una consulta o un aporte? hola hola bueno nadie Yanine levantó la mano sí uno aprende uno aprende ¿no? y quiere ser en el camino aunque uno no pueda se va perfeccionando la técnica mi mamá siempre me enseñó el dicho de uno no puede decir no puedo sin antes haberlo intentado entonces entonces siento que aunque nos dé miedo hay que tirarse a la piscina y como sea uno va o nada o nada ok excelente así es hay que lanzarse pues a la a la aventura ok tenemos a Nayeli Fabiola con el tema de marketing internacional ¿quién nos puede comentar? hola sí este pues igual creo que como lo mencionaba usted importante en el sentido de que siempre como lo que hablábamos ayer también de los objetivos y siempre es importante tener nuestras metas y todo eso o sea si hablamos de los compañeros ¿verdad? que tienen sus negocios y saber también de que o sea ellos tienen también que tener claro cuál es el margen de ganancia que quieren conseguir con cada producto o servicio que ellos ofrecen ok excelente esa óptica pues obviamente si es importante que la tengamos la óptica de poner porcentajes porque tenemos la verdad metas que cumplir es decir pagos que ser costos que cubrir y sobre todo pues no tiene chiste verdad que realmente pues solo esté trabajando trabajando y no vaya como yo también viendo una oportunidad de ir desarrollándome en el aspecto económico entonces Carlos perdone que yo estaba había desactivado la cámara y tenía la mano hay disculpas por cuenta no 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 hay pena es así quería como medio abordar lo que decía la compañera y es que a veces tenemos que quitarnos como ese miedo muchas veces existe ese medio intermedio que hace o que nos impide llegar a más lejos y bueno retomo el caso quizás porque bueno me recordaba ahora de algo que había pasado una experiencia que teníamos y es en el caso del diseño gráfico a mi novia es diseñadora gráfica y ella en una ocasión bien chistoso lo que sucedió y es que ella había hecho había ido a hacerse las uñas a un salón y estando ahí sentada con la con la señora del salón empezaron a hablar del tema que era diseñadora eso y lo otro en la siguiente ocasión que fue a ese salón ella por por no sé si salió de ella como brindarle un branding completo o sea una bueno eso está bien implementar la palabra una reestructura totalmente la marca de ella del salón de ella y le gustó tanto a la señora y ella obvio verdad sin no recibir nada a cambio y de esa ayuda ella recibió su primer trabajo que con ella precisamente con el salón en modo de freelance en ese tiempo era freelance totalmente y ahora pues ese trabajo le ayudó a irse apoyando ir mejorando y ahora ella está trabajando con una compañía de marketing que se dedica precisamente al llevar las redes sociales de diferentes compañías incluso de hospitales y es bien sorprendente yo recuerdo eso porque fue algo como que que chévere que lo hayas hecho y como se da la vuelta a la tortilla totalmente después de dar algo a cambio uno recibe a cambio exacto exactamente y creo de que de que pues es el tema de tema de inversión verdad a los que son emprendedores le toca invertir no solo en el día a día sino que va el caso de Yanine decía que le tocó atender un un tipo de evento que quizás no tenía incluso algunos digamos materiales o tuvo que foguearse en aprender alguna nueva receta entonces también esa es la parte que que se llama la mejora continua es decir ya lo decía también Jennifer Tatiana verdad que hay unos rubros que se han quedado como que en un ciclo repetitivo y realmente no ha habido innovación por cierto yo suelo sacar a mis estudiantes vamos a a la calle nos vamos a los me autorizan con una gran responsabilidad porque andan chicos en la calle pero nos vamos a los centros comerciales vamos a los famosos vamos a los tradicionales o los antiguos y podemos hacer un benchmarking verdad les digo yo miren depende del módulo que estamos viendo vamos a hacer un análisis veamos ahí me acuerdo que fuimos a una zapatería y nos salió bien enojada la señora porque era un lugar que ya se lo comió comercialmente otro centro comercial porque no innovaron nunca bueno pasaron como algunos lugares que les hacen promesas que les vamos a hacer la calle les vamos a hacer la calle y pues no se hizo entonces ahí pasó de que iban a haber algunas mejoras a ese centro comercial y una señora nos salió bien enojada porque lo tomó mal pues de ver un montón de jóvenes alegres que andaban tomándose selfies y las fotos y no sé qué y solo salió así como enojada bueno y que que quieren me la van a comprar o no van a comprar y en realidad solo estamos haciendo un análisis de que los parapetos análisis de demostradores la atención al cliente o los estilos que tenían de calzado etcétera era pues un análisis que estábamos haciendo incluso hasta llegaron los vigilanos que ya nos iban a sancionar ahí porque nos dijeron que aquí no habíamos pedido permiso y yo realmente imagínese que para que también yo sé de que en muchos centros comerciales pues en algunos negocios usted no puede tomar fotos pero realmente los chicos se andaban tomando fotos de ellos una selfie que andaban ahí en la actividad y en ningún momento estábamos así como tomando fotos a los productos yo les dije esas fotos se las tomamos con la vista porque nos puede regañar y no le estaban tomando y nos llegaron a regañar la vigilancia luego este la persona que estaba ahí bien bien seria no nos sonrió yo digo imagínese estar a estas alturas el año 20-22 con actitudes retrógradas incluso tenían quizás mínimo mínimo tenían unos 6 años que no le habían pasado un brochazo a ciertas paredes del negocio imagínense estaba en mal estado algunos anaqueles no quizás anaqueles sino que algunas estructuras donde se exponen el calzado los estilos bastante pasados de moda entonces obviamente a estas alturas de la vida nosotros tenemos que pues analizar también de que ya son nuevas generaciones y que yo tengo que marcarle la diferencia a veces con poco presupuesto se puede marcar la diferencia para salir de lo tradicional y que la gente diga wow estamos haciendo un efecto de cambio así que gracias por los comentarios Carlos motivo a Fátima que empiece a ser los primeros clientes les voy a mandar el currículum creo que lo único que me falta actualizar es de enero es que el tour que tuvimos con Nicho no va a ser eso no va a aparecer ahí pero ya va a ser otro plus que vamos a tener dentro del currículum y van a darse cuenta que bonita experiencia que Dios me ha permitido compartir que hemos llegado por andar de loco así inventor hemos llegado hasta Costa Rica en la feria de emprendedores del año 2013 ahí estuvimos en Costa Rica con gastos totalmente para no gastar pero ni una cobra y todo gracias a andar de metiches andar de aportando algo verdad dando algo para la sociedad y entonces les motivo a que a que hagan eso a creer en ustedes mismos que creo que es lo mejor otro favor que les voy a pedir para cerrar la noche no se monten con gente negativa por favor aquella persona que le empiece es que mira que no sé qué el que más le va a poner es la persona miedosa es aquel que solo se ha quedado con las ganas de intentar y le va a decir mira que vas a gastar que mira que no sé qué que siga su corazón siga sus sus o sea puede ser que se equivoque sí o sea van a haber errores van a haber fracasos pero no nos desmotivemos ok así dicen muchos muchos personajes verdad que Henry Ford decía el éxito es ir de fracaso en fracaso pero cambiando aquello que no dio resultado Henry Ford hace muchas décadas así que bendiciones y nos vemos hasta el día lunes verdad y que pasen un feliz fin de semana y pues cuídense y pórtense bien feliz noche licenciado buenas noches buenas noches buenas noches feliz noche bendiciones saludos Johanna tenía algo que comentar licenciado sí yo comentarle que apagué la cámara porque acá se fue la luz entonces quedé totalmente inoscuro y tuve que no sé si se fijó pero estando en la clase se fue venía y pues se cortó entonces solo comentarle eso nada más ah ok chévere gracias feliz noche feliz noche bendiciones saludos